El Secretario de Seguridad Interior, Miguel Ángel Toma, mantuvo una reunión con el Secretario de Gobierno de la Ciudad, Enrique Matov, con el fin de retomar las negociaciones sobre la transferencia al ámbito de la Ciudad de la Policía Federal Argentina. La Policía Federal tiene 50 delegaciones en las 23 provincias, con lo cual la Ciudad Autónoma no piensa que eso tiene que ser transferido a la Ciudad Autónoma. Los hechos es que la Ciudad Autónoma quiere tener su propia policía. La Policía Federal Argentina